Buenas noches, amigos desde la Cantabria rural, desde la Cantabria profunda, desde la ganadería Valdemar. Bueno, aquí hemos venido hoy a conocer los animales con muchas ganas, pero con pocas fuerzas, porque sigo igual de dolorida, igual de enferma que estaba hace unos días. Los dolores no remiten, son muchos los dolores que tengo así en los vacíos y la verdad es que me cuesta un poco ya hasta caminar. Pero bueno, la obligación es la obligación y bueno, vamos a empezar el vídeo de hoy hoy. ¿Qué pasa, tigre? Vamos a empezar el vídeo de hoy hoy abriendo estos paquetes que me llegan desde diferentes puntos de la geografía nacional. Así que vamos a empezar por este paquete que es del destinatario soy yo, Marta García Martínez, y que no tiene, ¿me dejas un poco? Y que no tiene remitente. Es un paquete que viene sin remitente. Vamos a ver qué es lo que nos mandan este seguidor o seguidora que no nos ha dejado ningún nombre. Bueno, pues aquí, aquí lo tenemos. Bueno, y sí que nos deja, sí que nos deja una nota que me pide por favor que no lea, así que no la voy a leer. Y nos manda unas medicinas, nos manda unas medicinas y unas, y unas, y unas cremas, unas cremas para la, para la cara. Bueno, pues muchísimas gracias por estos, por estos presentes. Bueno, luego leeré la carta. Farmacia, ya lo veis aquí, dos bolsitas de la farmacia. Bueno, este también está dirigido a mí, es un, es uno de estos de Amazon. Vamos a ver qué trae aquí. Vamos a ver. De Vicente Bertosa Guillén. Vicente, bueno, y mirad lo que nos manda Vicente, un micro, nos manda un micro para que se nos oiga, para que se nos oiga bien. Pues nada, habrá que ver, a ver si esto, esto viene desde Valencia, nada más y nada menos que desde Valencia. Bueno, pues aquí lo veis, un micrófono para nuestros directos para que se acaben los problemas, los problemas de sonido. Vicente Bertosa Guillén. Bueno Vicente, pues muchísimas gracias. Aquí nos ha llegado su paquete con los micrófonos para hacer los directos. A ver qué nos pone por aquí. Esto no lo puedo leer. Ya lo de la vista va fatal, fatal, fatal. Bueno, aquí tenemos otro paquete que viene, que tampoco trae remitente. Esto es gordo. Esto de que los paquetes no traigan remitente es espectacular. Viene a nombre mío, a nombre de Marta. Vamos a abrirlo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es esto. Bueno, bueno, bueno. Mira, epa. Mirar, un aro, un aro, un aro con un trípode. Pero aquí el problema va a ser, aquí el problema va a ser la luz. Bueno, tengo que investigar a ver cómo es esto. Pero aquí me acaba de llegar un súper trípode. Mirar, qué cosa más guapa. Bueno, pues para arreglar los sonidos y para arreglar los problemas de luz. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto me da que es también gentileza de Vicente. Bueno, pues a ver si ya mañana le cargamos y le ponemos en marcha para hacer los directos de Valdelma. Bueno, y aquí tenemos otro paquete que este sí que tiene remitente. Es de nuestra amiga Susa Menéndez desde Sariego, desde Tapa, de Casariego, de Asturias. Allá lindando casi, es Asturias, pero está ya casi lindando con la provincia, con la provincia no, con la comunidad autónoma de Galicia. Bueno, vamos a ver qué nos manda aquí. Bueno, pues nos manda dos paquetinos y una carta. Vamos a leer esta carta estupenda. Queridos Marta y Rubén, os envío un pequeño detalle que hubiera querido que coincidiera con el cumpleaños de Marta, pero ya veis que voy con mucho reto. Los pendientes para Marta están hechos a partir de la piedra que tiene el llavero para Rubén, además de las indicaciones que van dentro del paquete respecto a la historia de esta piedra. Os diré que en el occidente de Asturias se considera un ambuleto de buena suerte, esa que yo deseo para vuestra. Cuentan los mayores que su fama de ser portadora de buena suerte se sustenta y que en cualquier lugar que cortes esa piedra, que está. ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Lío! ¡Lío! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Alemán! ¡So! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alemán! ¡Shh! ¡Wow! ¡Wow! ¡El alemán! ¡Bás! 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 ¡Más! ¡Vamos a amarrar al alemán! Así en vivo y en directo hemos tenido sorpresa. ¡Uy! ¡Bás! ¡Gracias! ¡Que más! ¡Si! 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 ¡Gracias! ¡A ver si podemos amarrar al alemán! ¡Está necio! a ver vamos a poner bueno bueno pues aquí estamos poniendo poniendo la cadena al alemán que le habíamos sacado al patio de ejercicio y hay que amarrarle para que duerma en la nave y para que para que duerma en la nave y para darle el pienso bueno y ahora vamos a amarrar a la pasiega que también ha salido al patio de ejercicio nos saluda Iván Cajigal y Arantxa le saluda también ahí viene la pasiega vamos a ver vamos a quitarnos un poco bueno ya entro en el sitio mirar la que está liando mirar la que está liando aquí la señora esta es más noble pero ahora la que no va a estar a gusto es la tudanca pues ya mañana cuidado que me manca la ladrona la ladrona te ha comido salchichas mira como returia Willy estos señores nos están esperando ya para cenar Asier Anso nos dice ¿qué temperatura tenéis por Cantabria? bueno pues hoy tenemos una temperatura muy buena el día ha hecho espectacular ha hecho un día muy muy bueno y bueno pues hoy está bien el día bueno voy a acabar de abrir lo que nos han mandado ¿vale? y nos ponemos al... estábamos leyendo la carta que nos mandaba Susa que decía que cuentan los mayores con su fama de ser portadora de buena suerte se sustenta en que por cualquier lugar que cortes esa piedra que está por los por los ríos del occidente de Asturias siempre aparece una cruz daros por besados de la cabeza a los pies y recibid un cariño deseando poder estar ahí con vosotros cuanto antes en Tapa de Casariego Asturias 8 del 11 del 2023 bueno pues vamos a ver mirar esta es la piedra Beethoven quítate Beethoven quítate bueno esta es la piedra de los ríos esta es la piedra de los ríos de Asturias Beethoven quítate que me tiras el móvil esta es ven mira lo que te ha traído lo que te ha mandado Susa esta piedra de los ríos ven esta es una piedra de los ríos de de allí de Asturias y es una piedra ¿qué se oye? se oye como música o como campanas o qué bueno piedra de la suerte cruz de los astures piedra de los celtas piedra cruz piedra rayo piedra culebra piedra de Santiago piedra del camino de Santiago San Pedra piedra de San Andrés piedra de San Pedro piedra de San Antonio piedra de la Virgen del Pastur y piedra de San Juan nada más y nada menos estos son los nombres de la quiastolita la quiastolita esa piedra extraordinaria bueno y ahora vamos a ver los pendientes que nos manda Susa con esas piedras bueno mirad que pendientes más guapos mira que bonitos mirad que bonitos con las piedras de ¿qué se oía? con las piedras del río de Asturias y parte la como la partas dice que siempre sale una bonita cruz bueno pues Susa muchísimas gracias seguro que nos estás viendo un abrazo enorme y muchísimos cariños de la ganadería Val del Mazo de esta humilde familia ganadora vamos a guardar todas las cosas que no se nos pierda nada ay que dolor tengo madre mía ay que se oye bueno pues tenemos en la granja unos ruidos extraños no sabemos lo que son se oye como música hay fantasmas en Val del Mazo ¿qué es? pero ¿cómo no lo vas a saber? sube Rubén al desván ¿qué es lo que está pasando? se oye una música extraña se oye un ruido extraño no sabemos lo que es ¿lo ves? la ladrona va detrás de él ¿se ve algo? pues se oye algo ¿algo se oye? Willy y las lobinas están ajenas a cualquier problema y el alemán me da la sensación de que no va a dejar comer a la pasiega o sea la ¿qué? ¿nada? y suena arriba pues igual es algún fantasma a ver si vamos a tener fantasmas ahora en Val del Mazo ¿ya otra más gorda? hasta los fantasmas quieren venir a Val del Mazo ¿eh? hoy he visto una cosa muy extraña en el cielo ahora se lo voy a contar no se ve nada ¿no? no hay radiocasete ni hay música ni hay nada para que suene bueno bueno venga vamos a atender el ganado ¿qué cosa más extraña? mira 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 nos han cogido ten ten que mira la cabina quita quita mira la ladrana y ya échaisla sí pero mira la que preparaba mira ha roto una dos bueno pero guárdalas mira la que ha liado bueno quién ha sido la ladrona bueno pues ya somos 1500 personas en estos directos Val del Mazo sin trampa ni cartón Javier Volado Astillero mucha gente nos sigue hoy hemos estado en Asturias hoy he estado en Asturias no lo veis como se nota en el hablar de esta mujer se nota que hay moros en la costa no no hay moros ni hay ganas hay moros en la costa hemos estado en Asturias en arenas de cabrales en las últimas ferias de cabras y la verdad una feria muy guapa pero muy triste muy poca gente muy poco ganado pocos tratos eso está acabado últimas ferias que se van a ver esto desaparece y hablando con paisanos de allí de toda la vida de lo que habían visto en esa feria lo que era lo que es y en lo que se va a quedar en nada mira calla escucha calla esto me está vacilando alguno 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 me está vacilando pues no lo sé ahora que como coja la radio o el móvil que se hagan la idea que el que hay alguien en casa bueno déjales ya vendrán esto es de terror algo está sonando no sabemos qué suena una musiquilla una cosa más rara suenan campanas suena música pues no serán los fantasmas o quién será pero alguien está poniendo música venga échalo gatines roptilde efectivamente se oyen las músicas pero no se mirar mirar otra vez mira mira pero dónde es es que no sé si es en la calle calla es aquí sí pero qué es no lo sé claro pero en cuanto subimos se para es aquí pues algo suena ahí algo suena ahí alguna música suena alguna música pero no acabamos de oírla bueno pues quédate ahí hasta que la veamos esto tiene misterio esto tiene misterio y se escucha bien es una música y un reloj de campana pues habrá que esperar a ver si se vuelve a oír elisa efectivamente que se escucha bien bueno pues vamos a vamos a investigar a ver qué es subo a ver qué es subo a ver qué se oye aquí no hay radio no hay radio que hacer ni hay nada coge a ver el móvil voy a subir a ver si se ve algo que no que no ¿de dónde viene la música? pues no lo sé vamos a atender los animales de algún lado viene coge coge tú el móvil toma no que no que cuando nos acercamos se corta mira otra vez otra vez ¡corre! ¡corre! ¡es el castillo de la niña! es el castillo de la niña oye 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 con todos pelotas ¿qué es esto lo que suena? es el castillo de la niña lo que está sonando menos mal me está volviendo loco suena cuando quiere ¿y quién reloj? no lo sé que no arregles las cosas a golpes lobo abajo venga déjale mira el lobo como venga baja ¿cómo baja el lobo? por los fantasmas lo han tocado ya hemos salido de dudas pues es que ese sonar en la granja ¿y ya estabas acojonado? pues digo algún fantasma no la dejan no la dejan no esta vaca está acojonada bueno 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 venga vamos a seguir venga que se han llevado otro de esos se acabarán todos que intriga que intriga que intriga mira bueno bueno pues guardales ya no les eches más bueno bueno pues esto ha sido en vivo y en directo y la verdad es que ha sido una una sorpresa bueno que era una intriga porque estábamos aquí sonaba y suena además música de campanario de ting ting y bueno dicen que con estos dice tonio zunzuniga a ver si se te pasan los dolores con esos sustos nada ni con los sustos no no tengo unos dolores exagerados Micaela murró saludos que gorda que gorda ha sido un rato de de suspense pues cuenta cuéntales la historia de esta tarde ¿no lo tienes grabado? si ¿cuándo lo tienes? en ese momento pues mañana cuéntaselo bueno cuéntaselo a la ¿quínda? 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 nada te comen te comen cuéntales que que ha pasado hoy ahora ahora efectivamente nos lo dice Vivian Fernández que es Prokofit Valls de la Cenicienta pues eso se oía sí y es del castillo efectivamente y las campanadas pero lo que menos pensábamos era del del castillo ese que lleva ahí tiempo vale échale un poco al Yeti de fuera ¿cuál? ¿cuál? ¿al Yeti? ya se lo he echado es lo primero que he hecho ¿has echado a qué? le échale más ¿al de fuera? ahí sí ¿a cuál? al de fuera ya se lo he echado le he echado uno de estos enteros vale vale ya se lo he echado hombre bueno pues ya está todos aquí comiendo venga pues cuéntales un poco la anécdota bueno pues os voy a contar lo que me ha pasado hoy hoy he salido al corral que he bajado a buscar que he bajado a buscar leña y de repente he visto un rombo un rombo en el cielo hablando bastante bajo joder y me he quedado asustada porque traía como una cola de fuego he parado le sacado el móvil le he grabado y de repente iba como cola de fuego por detrás y con una luz muy potente por delante y se veía como dejaba una nebulina en el cielo de repente ha apagado la luz de adelante se ha metido así como no sé qué arte y de repente ha salido una nube enorme blanca pero que la he cogido con el móvil la he captado perfectamente que hoy la noche está preciosa que está llena de estrellas con una luna menguante maravillosa que no hay nada en el cielo nada nada y nada es absolutamente nada y de repente pues me he encontrado con eso y es una cosa extrañísima que no tengo ni idea de lo que es pero lo tengo en fotos y grabado en vídeo así que luego os lo subiré a amigos de Valdelmazo para ver qué pensáis vosotros qué puede ser esto va a ser todo del cambio climático esto es como la gente que está todo cambiando mira y Kuki Lope dice se ha visto en más sitios de Cantabria ¿ah sí? sí mira, mira Manuel Fernández dices que tienes que ir a Cuarto Milenio con el Iker allí a contar estos fenómenos paranormales esto es esta mujer y José Ramón Ortega dice que es un cohete Adelina Expediente X no sé nos controla nos están regando por encima y dice Alegría Gómez que en Irún también se ha visto mirar en línea ven ratoncín que no te dejan comer los grandes el bolito y nada ¿es donde se ha visto en más sitios? eso ponen sí Marisol desde Cuenca a ver si la gente lo ha visto en más sitios ¿para qué echas así a la gatina, hombre? se ha caído vaya la Ladi Cohete la Ladi Cohete pues no sé qué será ¿qué es Ladi Cohete? no lo sé pero dicen que es un cohete alguna cosa no le gusta Borja Moreno esto va a ser Valdelmazu XX Expediente X ruidos y música además que la música era cañerona era de estas de que no le gusta ¿a quién? ¿al perro? creo que ¿qué le has dado? nada mira, mira escuchar ¿escucháis? ahora sí se escucha bien pues efectivamente es el castillito este castillo este de brujas de brusas mira cómo come sí, pero la lata mira, la lata le rechifla ayer comía arroz también, eh como un campeón pues hoy lo que le gusta es la lata no le gusta échala a la ladrona que también le gusta la ladrona ha comido un... esa come lo que haga falta usa el chichón de su pues a ver a ver todos estos misterios paranormales ¿cómo dicen que se llama eso? ¿cuál? ¿se llama cuál? la... lo que he visto yo ah, pues dicen que un cohete un cohete no es Gemma Fernández Ruiz saludos Villarcayo y pues no dicen no sé qué no fuera malo ojalá yo creo que es no sé qué están mandando a ver Flor Vidarte que has armado Rubén nada nada esto ya sabéis que va como el tiempo es todo el cambio climático esto del cambio climático es gorda pues nos vamos o yo por lo menos me voy para casa para la cama ¿y yo que me quedo castigado aquí o qué? hazlo mira, es la Ladi ah ah, para, 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 para espera que ahora voy espera que voy voy entendiéndolo quieto un poco dice Cuqui López dice la Ladi cohete es la Díaz que va en cohete la comunista que ha comprado un cohete y se ha marchado bueno, fuera de broma yo lo he visto y lo tengo grabado así que luego os lo pongo en amigos de Valdelmazo para que lo veáis a ver si alguno más lo ha podido ver ya ha visto esa nebulosa blanca en el cielo resplandeciente que la verdad es que impresiona muchísimo es cierto que está a altura es cierto que se graba desde lejos pero no deja de ser cierto que se ve perfectamente la cola de fuego no será alguna estela o alguna historia que no que no algún asteroide pequeño o alguna cosa que no que no que no que no que imposible bueno pues nada amigos desde la Cantabria rural desde la Cantabria profunda desde la ganadería Valdelmazo muchísimas gracias a todas las personas que os habéis preocupado por mi salud a todas aquellas que me habéis llamado y que no he podido cogeros el teléfono porque la verdad tengo pocas ganas de hablar o me habéis pillado en la cama acostada y nada vamos a ver si seguimos y vamos a ver si estos dolores que tengo remiten y si no no me quedará más remedio que el lunes ir al hospital de Valdecilla a ver si ponen solución o determinan a ver qué es lo que tengo que ya me empieza a gustar poco ya me empieza a gustar poco pero bueno hay que seguir para adelante y hay que afrontar las cosas como vienen no queda otro remedio así que muy buenas noches para todos que disfrutéis de la noche del sábado que descanséis y mañana disfrutar del domingo los que trabajáis a levantar España y los que no a disfrutar de vuestro tiempo libre y de vuestras familias yo mañana tengo escuela tu mañana seguro que tienes otra vez viaje si hay hay veis vueltucas mira mira veis como hay moros en la costa que os decía yo está el ambiente está el ambiente un poco está el ambiente un poco pero bueno con esta imagen de los gatucos los funcios aquí como se lían con la lata lobito lobo lobo vamos lobo lobo también ha cogido hueso y cacho señores a descansar mañana más y mejor guten nats good night a riberechi todo el mundo todo el mundo todo el mundo